El Señor es tan apagado No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Cuando los animales empezaron a subir Noé vio en el cielo un gran nubarrón Y gota a gota empezó a llover ¡Señor, que nos mojamos! ¡Vamos! No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Cuando los animales empezaron a subir Noé vio en el cielo un gran nubarrón Y gota a gota empezó a llover ¡Señor, que nos mojamos! Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el topo, el elefante No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Estando el cocodrilo y el orangután Dos pequeñas serpientes y el águila real El gato, el elefante No falta ninguno, tan solo no se ven a los dos picos Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla, spex Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla, spex Taza, 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 cuchara, cucharón Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero Soy un salero, azucarero La batidora y un olla express Chuchu Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla, spex Taza, tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora, olla, spex Soy una taza, una tetera Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un olla express Soy una taza, una tetera Una cuchara y un cucharón Un plato hondo, un plato llano Un cuchillito y un tenedor Soy un salero, azucarero La batidora y un olla express Chuchu ¡Atención! ¡Sí, señor! Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Compañía Brasa extendido Brasa extendido Chuchuá, 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 guá, guá Chuchuá, 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 guá, guá Compañía Compañía Brasa extendido Brasa extendido Puño cerrado Y chichua, 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 guau, guau Compañía, vas extendido, puño cerrado, de los arriba Y chichua, 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 guau, guau Atención, sí señor Un, dos, tres, march, un, dos, tres, march Un, dos, tres, march, un, dos, tres Compañía, vas extendido, vas extendido Y chichua, 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 guau, guau Compañía, vas extendido, puño cerrado, de los arriba Y chichua, chichua, guau, guau Compañía, vas extendido, vas extendido, puño cerrado, de los arriba Y chichua, chichua, guau, guau, guau Compañía, vas extendido, puño cerrado, de los arriba Y chichua, chichua, guau, guau Y chichua, guau, guau Y chichua, guau, guau, guau